En las últimas sesiones hemos visto la entrada de las compras en la serie de precios de Repsol. El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y tras la superación de la resistencia de los 17,85, estamos viendo un fuerte repunte de su cotización que nos hace pensar en la continuación de las alzas hasta el nivel de los 19,10 euros. No obstante, el nivel clave de resistencia se encuentra en los 19,41 euros, máximos del pasado año. Solo la superación de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos de 2011 que presenta en los 20,90 euros. Los buenos niveles de acumulación es otro de los factores que dan consistencia a la tendencia alcista del medio y largo plazo. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos de comienzos de mes que presenta en los 16,94 euros.